¿Qué significan los sueños? ¿Qué representan en nuestra vida? Pues todas esas respuestas las dieron ayer las psicoanalistas Elena Trujillo y Laura López en una charla ofrecida ahí mismo, en el Teatro Las Lagunas. Una jornada que se incluye dentro del programa de actividades que organiza el Área de Igualdad. Y lo más importante es que entendamos cómo soñar, soñamos todos. Eso quiere decir que todos tenemos inconsciente. Y venimos aquí para que en Mijas también haya un conocimiento sobre el inconsciente y sobre cómo, qué método ayuda a descifrar, a conocer esa parte de nosotros mismos que tenemos tan desconocida y bueno, a pasar también una tarde diferente y un poco innovadora. A estas y otras explicaciones atendió el numeroso público que acudió en la tarde de ayer al Teatro Lagunero para conocer algo más sobre el psicoanálisis y la interpretación de los sueños. Vamos a ir un poco a hablar de los sueños, de cómo afecta a nuestra vida, qué quieren decir. Porque ¿quién no ha soñado alguna vez ciertas cuestiones que te comprometen? Que no quieres decir ciertos sueños y lo dices, dicen, qué absurdo me parece. Pero vamos a ver qué significan realmente. La charla contó además con otros alicientes como un monólogo, la lectura de poesías y la belleza del ballet clásico. Tratamos de que sean en su gran mayoría lúdicas también, así que se trata también de pasar un buen momento. Y bueno, esta es la primera de las tres actuaciones que están programadas por parte de las psicoanalistas. Junto al Ayuntamiento de Mijas con el ciclo de charlas, también colabora el Área de Igualdad de la Diputación Provincial. Su máxima responsable, Pilar Conde, destaca la labor de Trujillo y su equipo en pro de la mujer y la igualdad. El camino que quede por recorrer casi que ella nos lo irá marcando, ¿no? Porque es una mujer con muchas iniciativas, con muchas ideas, que aporta un punto de vista distinto sobre los problemas de la mujer de hoy, sobre los asuntos de familia, sobre cómo se afronta la sexualidad, sobre el mundo del trabajo y la conciliación. Entonces yo creo que es un punto de vista interesante y ella seguro que sigue teniendo en mente cosas que contarnos y acompañada de un grupo y un elenco de profesionales que siempre la ayudan, que yo creo que todos aportan una perspectiva interesante, ¿no? Elena Trujillo es psicoanalista y dirige el espacio televisivo La Mujer del Siglo XXI, que Mijas 340 emite las noches del martes. El ciclo se completará con otras dos charlas previstas para los próximos meses. Una cosa prácticamente imposible sería que a tu caballo le cayese un meteorito encima. Pero que te den una licencia de apertura para tu negocio es una simple cuestión de trámite. Infórmate en la Delegación de Urbanismo de tu Ayuntamiento antes de comenzar tu actividad. El día menos pensado, te la entregan y todos están contentos. Ser precavido.